Hola vlog, qué bueno que estés acá, me alegra mucho ver tu hermosa carita y me alegra mucho más que no te la estés tocando En este video quiero hablarles un poco sobre una pequeña reflexión en la que he estado pensando mucho en los últimos días Esa idea parte de algunos posts que he estado viendo en redes sociales En los que algunos amigos conocidos y bueno, páginas de gente que no conozco Se están quejando de que este virus desgraciado, que hubiera pasado, yo estaría muy feliz si esto no existiera ¿Qué hubiera pasado si la pandemia nunca hubiera existido? Y creo que esto es algo que todos hemos pensado, yo lo he pensado y es por eso que estoy viendo este video Y sí, o sea, ¿qué hubiera pasado si no existiera el COVID? No lo estaría saber, la verdad es que saber, probablemente tomando algo en el Mediterráneo después de patinar todo el día Pero bueno, todo esto, ¿de qué hubiera pasado si? me recuerda dos dichos Y estos le dan vuelta a mi cabeza mientras pienso en qué hubiera pasado si el COVID no existiera Uno de ellos, lo dice mi mamá, que decía su papá, y es Si el hubiera existiera, yo hubiera sido triciclista Haciendo referencia a que el hubiera simplemente no existe No podemos pensar en qué hubiera pasado Porque no existe, es una imposibilidad Y el otro dicho es El tiempo perdido hasta los santos lo lloran Haciendo alusión a que el tiempo vale mucho y no podemos recuperarlo Y piensa en estos dichos Y es básicamente sobre el tiempo Porque todo esto de la pandemia pareciera como que alguien hubiera venido Y nos hubiera arrebatado el tiempo Y entonces todos estos meses de cuarentena Y todos los que vienen Porque aquí en Guate la cosa va para largo Son meses perdidos Meses inútiles En los que no hice nada En los que estuve en la casa Y no viajé No salí No trabajé Y miren, la situación es bien difícil No quiero que voy a hacerlo tan venga mal O sea, de verdad Es muy difícil Para aquellos que, por ejemplo, no tienen trabajo Viven de sus ahorros En alguna enfermedad crónica O algún familiar con una enfermedad crónica Que necesita atención médica constante A los que están solos A los que tienen a una familia numerosa que alimentar Y así podría seguir Y este video Seguiría por mucho tiempo mencionando Situaciones adversas en las que muchos seguramente están O estamos Porque algunas de las que mencioné Son situaciones en las que yo me enfrento Y por las que yo me veo afectado Pero no se trata sobre lo malo de este video Sobre lo malo Van a haber noticias Este video Quiere llamar a la reflexión Pues ese tiempo que parece Arrebatado Tal vez sí Fue arrebatado de nosotros Pero no lloramos ese tiempo Porque haya sido Perdido Porque no está perdido Les digo esto porque me he dado cuenta De muchas personas Aquí en internet Que están empezando cosas nuevas O sea Por ejemplo Gente que está haciendo ejercicio Que se toma videos Haciendo ejercicio Y lo sube Y es bien chilero Gente que Empezó algún negocio En internet Algún negocio Que tal vez siempre quisieron hacer Y nunca se animaron Ahora las necesidades Y toda esta incertidumbre Los ha llevado a hacerlo Gente que está empezando A como Mostrarse Más en internet A tratar de crear Una presencia en redes Gente que está Haciendo cosas Que siempre quisieron hacer Y que nunca habían tenido El tiempo O La necesidad De hacer Todo por Esta pandemia Y un ejemplo de eso Tal vez no es mejor Pero un ejemplo de eso Es esto Estos videos Yo les prometo Que si no Fuera Por todo lo que está pasando Yo no estaría aquí Hoy Parado Enfrente de la cámara Grabando este video Para Para vos No estaría aquí Estaría trabajando Estaría Haciendo cualquier otra cosa Menos así No estaría creando contenido Y yo estaría pensando En qué más hacer Porque esta pandemia Vino a orillarnos A todos Ahí sí que a orillarnos A ponernos al filo del abismo Y decir Bueno ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Económicamente Emocionalmente Espiritualmente Con mi vida Y Y este video Como les digo No es En realidad Un discurso de De Si vos no haces esto Si vos no haces lo otro Estos son idiomas No Es solamente un llamado A la reflexión Un llamado A que no todo es malo Durante tiempos tan feos Como esta Si bien es cierto Nuestra actitud No va a hacer Que nos caiga Dinero Amor Y todas esas cosas Del cielo Pero Si puede ayudarnos A pasar De una forma más agradable Las adversidades De verdad Eso es lo que yo quiero Para vos Que estás viendo esto Que esta adversidad De la forma en la que Te haya pegado La pases De la mejor forma Tal vez para eso Necesitemos un switch En nuestra mente Para ver las cosas Desde otro punto de vista Y no desde el punto de vista Fatalista Y negativo Que se promueve En todos lados Así que Espero que esto Te haya servido un montón Y ya sabes Si estás haciendo algo Como lo que mencioné Algún proyecto nuevo Yo con mucho gusto Lo veo Le doy like A tu página Y lo comparto Si me gusta Obviamente Porque que bonito De verdad Es ver que Lo que uno Nunca creyó Que podría pasar Está pasando Y cuando un proyecto Crece Y la gente lo comparte Y la gente mira Sus videos Es bien chido Entonces Si tienen proyectos Pásenmelo Si yo Los voy a ver Los voy a compartir Y los voy a apoyar Ya saben Que está el club de creadores Que se quieren meter Y quieren aprender más Sobre creación de videos Fotos Diseño Y todo eso Ahí estamos Está la comunidad Para apoyarnos Ya voy a empezar A hacer los en vivos Que les había dicho Entonces Muchas gracias Por quedarte hasta acá Ver este video Apoyarlo Que sabes Aquí estamos Y nos vemos En el próximo